Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre las buenas noticias del ciclismo sonsoneño que en tierras departamentales consiguió medallas importantes para el municipio. El municipio de Sonson consiguió de nuevo estar en el podio del ciclismo departamental, en el campeonato de escuelas realizado la semana pasada en el municipio de Ituango, norte de Antioquia. Allí tres sonsoneños ocuparon el tercer lugar en la general, en sus diferentes categorías. Sí, afortunadamente creo que estoy haciendo las cosas bien. El ocupar un podio es un logro importante en el ciclismo. No todo mundo tiene esta oportunidad. Sí, allí en ese encuentro de Intercluge en Ituango creo que los resultados nos favorecieron bastante. Pudieron haber sido mejores, pero las circunstancias de la suerte hay veces. Nos relegó a estos terceros puestos, con la joven Yaleza en la categoría juvenil, ya que ya está disputando puntos para la clasificatoria de la Vuelta al Futuro. El primer día, pues ganando la contrarreloj en su categoría. El segundo día, debido a un accidente que tuvo a 300 metros de la meta, pues se vio relegada al tercer puesto. Y con la niña Sara Trujillo, el tercer puesto, los dos días, en las dos etapas, ocupó el tercer puesto. El segundo día también fue una falla mecánica, faltando aproximadamente un kilómetro. Tuvo un pinchazo, disputando los primeros puestos, pero afortunadamente no se perdió ese tercero. Y con este niño, Simón Trujillo, que también en las dos etapas hizo una buena presentación, logrando también ese tercer puesto en la general. Los tres ciclistas sonzoneños alcanzaron importantes sitiales, a pesar de que las condiciones del terreno fueron adversas. Este torneo ayudó a potenciar sus metas y sueños. Pues realmente fue una gran experiencia, gracias a Dios pudimos obtener muy buenos resultados. Logré obtener el primer puesto en la prueba del día sábado, que fue la crono, y el tercer puesto en la prueba general del día domingo. Realmente que es una gran experiencia porque te permite ver cómo estás a nivel, más que todo departamental, contra tus otras contrincantes y así podemos seguir mejorando para obtener mejores puestos. Pues el encuentro de Ituango fue un encuentro que se realizó para obtener puntos. Esos puntos son para ahorita a final de año ir a una competencia que se llama la Vuelta al Futuro, que es a nivel nacional. Y también ahorita en agosto se viene también un nacional de Pisa en la ciudad de Pereira. Entonces el objetivo es llegar allá con todos los ánimos, con todas las fuerzas, todas las energías, y que con la ayuda de Dios nos vaya muy bien. No, pues la verdad me sentí muy bien porque yo, pues la verdad, no me lo esperaba. Entonces fue también como una sorpresa y una satisfacción de saber que ya casi, pues, logramos volver a subir ese primer puesto y que si se puede, pues sí, se logró. Bueno, en las gincanas, pues en sí el circuito, que no es una de mis fuertes, la verdad, pues ya por esa parte, pero logramos con el tercer puesto. Y ya el otro día la carretera siempre estaba, pues en mal estado, entonces eso dificultaba un poquito. Y tuve, pues una falla técnica y pues por eso no llegué con las primeras también. Como segunda carrera, pues yo creo que me fue muy bien. Sí, las gincanas estaban como no tan fáciles y compitiendo, sí, la carretera estaba un poquito en mal estado y entonces no, como que no podía ir tan rápido y entonces yo iba un poquito despacio porque de pronto me caigo y se me pasan todos. No, pues, seguir ganando carreras y poder llegar a ser algún día un ciclista profesional. En próximos días la delegación sonsoneña estará de nuevo en competencia en la región de cara a la consecución de puntos y acceso a otros torneos departamentales y nacionales.